Ocho años se cumplieron desde que un autobús que transportaba miembros de una iglesia fuera arrastrado por una corriente en la zona de la Málaga, al sur de San Salvador, dejando más de 30 muertos. Familiares y amigos recordaron a las víctimas. ¡Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo! Hace ocho años, Alex Leonardo vio por última vez a su padre, Hipólito Leonardo, su madre Blanca Estela y su hija de 12 años, Kenia Alexandra. Hoy, al recordarlos, lo hace con fe que ellos ya están al lado del Creador. Yo recuerdo que mi papá antes de irse para la iglesia, yo le ayudé a acomodarse la camisa y a mi niña tengo presente las palabras que le dije, que se veía muy linda. En la hora para que partieron para la iglesia. Al igual que Alex, doña Elizabeth Méndez perdió a su hijo Melvin Méndez en la tragedia de la Málaga. Lamentablemente para ella, al igual que para tres familias más, los restos de sus seres queridos nunca fueron encontrados. ¿Qué fue? ¿Dónde está su hijo? ¡Vámonos en la vigilia! Es una deuda grande que hay. ¿Por qué cómo no me gustaría a mí? ¡Vámonos en la iglesia, su nombre! Pero no encontramos su cuerpo. Ahora me voy a ver. Otros cuerpos que no se pudieron localizar nunca. Estas familias no tienen a dónde ir para poder recordar a sus seres queridos. A pesar del dolor, muchas de las familias consideran que este hecho pudo haberse evitado. Y pese a que muchas de las recomendaciones hechas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se han cumplido, aún esperan que el Estado pueda resarcir moralmente la tragedia, pidiéndoles perdón. Nunca se preocuparon. Si ellos hubieran hecho antes, hubieran cerrado los alrededores, mi hijo estaría todavía conmigo. Se pudo haber evitado porque dicen que al motorista le dijeron que no pasara, porque venía la repunta. En el gobierno anterior mucho se habló de que el presidente iba a pedir perdón en nombre del Estado. Muchos de los familiares de las víctimas recuerdan como si fuera ayer la última vez que conversaron con sus seres queridos, llenos de fe y esperanza que un día puedan volver a estar juntos. Y sobre todo esperan que el sacrificio de sus seres queridos pueda servir para... No queremos que otras familias sufran ese dolor que nosotros sufrimos. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengido.